Ahora llevan 22 mil pesos, no dólares, pero... Nos cambió, nos cambió. ¿Por qué dije el peso? ¿Quién es para la casa? Me los devalué de repente. ¿No quieren 22 mil pesos? Pues no estaría mal, pero de todos modos son dólares. No, pero es nuestra moneda, hay que abrazar lo nuestro. Por eso me vine para el norte. 22 mil dólares. Una vez me pasó, cuando estábamos haciendo Minuto para Ganar, hicimos dos temporadas, como más de 100 programas aquí en Estados Unidos, y luego hicimos Minuto para Ganar VIP en México. Y cuando estaba en México, creo que el premio era un millón de pesos, y dije un millón de dólares. Pero no me di cuenta, y todo el mundo, ¡wow! ¡No! ¡Córtale! Ahora cumples. Ahora cumples, claro. Pero aquí no cumplas. No, no. Estaba yo haciendo una campaña política en México, entonces por eso estaba yo prometiendo un millón de dólares. Pero era campaña, era campaña, ya, ya. No gané, sino si hubiera cumplido, ¿verdad? Norte, norte, norte. Ahora todo el mundo se lanza de candidato a la política. Es como si el señor Lagrimita va para el presidente municipal de Guadalajara. Es una cosa fea. Cuauhtémoc. 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 Bueno, le voy más a Cuauhtémoc que a Lagrimita, con todo respeto. Axel, preséntame al equipo, por favor. Es mi amiga Lupita. Sí. Mi mamá Claudia. Mi amiga Marisa. Y mi hermano Ryan. Ahí está. Bueno, primer equipo que llega a 300 puntos va a dinero rápido, donde hay 10 mil pesos. ¿Listos? Vamos. 10 mil dólares. Rápido 1. A jugar. Además de una avioneta, ¿de dónde te puedes aventar por diversión? Tú dijiste... Avión. La encuesta dice... Cinco puntos. La número uno me da risa, nunca se me hubiera ocurrido. ¿Cuál crees que sea la número uno? Así se te dieron la segunda oportunidad. Que no te lo puedo dar, pero... Un puente. Un puente, no. ¿Cuál creen que sea la número uno? ¿De un barco? ¿Qué? ¿De un barco? No, de un cerro es la respuesta. La respuesta es la número uno. Por diversión, te vas a aventar como de un cerro. Como haciendo piruetas o qué. Pero bueno, eso fue lo que dijo la gente. Los veinte. Verdura a la que Winnie the Pooh le pondría miel. Una manzana. Media vuelta. Vamos a revisar la verdura. Bueno, vamos a ver si quiero manzana. Además de una avioneta, ¿de dónde te puedes aventar por diversión? Tú que eres muy aventurera, nos dijiste... Helicóptero. La encuesta dice... Diez puntitos decentes. Verdura a la que Winnie the Pooh le pondría miel. Tú dijiste... Manzana. Manzana. La encuesta dice... Nada. Que la verdura. Viene el que pasas más tiempo en el Facebook. Tú dijiste... Sábado. El sábado la encuesta dice... Treinta y tres puntos. Muy bien, Isis. Viene el que pasas más tiempo en Facebook. Tú dijiste... Hojas. La encuesta dice... No, perdón. ¿De qué se alimentan? ¿De qué se alimentan? No, ¿de qué se alimentan las ranas? Y el tablero muy obediente. Tú dijiste hojas. La encuesta dice... Que las ranas comen hojas. Tres puntitos. ¿Cuál crees que es la mejor década de la vida? Tú dijiste... Los veintes. Depende cómo te toquen. A mí me tocaron bien entupidos los veintes. No creas que fueran... Yo todavía estoy ahí. Tú todavía... Ay, chiquita. Ay, chiquita. Chiquiteta ella. Es un año. Pensé que tenías dieciséis. Ay, gracias. Qué lindo. La encuesta dice... Cincuenta y dos puntos. Pásale con tu equipo. Tapamos respuestas. Viene... Rodilleras. Rodilleras. ¿Qué? ¿Cómo? Lipstick. ¿Cómo lipstick? Sí. Ah, muñequera. Una cachucha. Una... Era payaso, bombero, entrenador de perros y mago. Motociclista también. ¿También motociclista? Estoy en un club de motos. ¿Tienes un club de motos? Estoy en un club de motos en Tijuana. O sea, en un club de motos. Ajá, nos juntamos los... No, no, no. Nos juntamos los fines de semana y hacemos obras de caridad. Pensé que estaban estresados. No, no, no. A la medicinal, ahí en San Isidro, del otro lado. No, no, no. Ah, ya, ya. Club de motos. Sí. ¿Y qué accesorio usan los motociclistas? O prenda. Lentes. Lentes. Ah, parecen lentes. Ah. No. Primer strike. Fíjate. Es que no son 100 motociclistas dijeros, son 100 latinos. Sí. Capaz que los que respondieron en su vida se han subido en una moto, ¿no? Pancho. Marco. Pancho. Pancho. O prenda o accesorio que usan los motociclistas, Pancho. Guantes. Muy contenta de verte aquí. Gracias, igualmente. Y de felicitarte por el programa tan lindo que tienes, porque nos brindas una hora de mucha alegría a todos los latinos y poder compartir todas las nacionalidades aquí y ganar dinero. ¡Ah! ¡Bravo! Gracias, qué linda. Muchas gracias, muchas gracias. O sea que si no diéramos dinero no vendría. Vengo igual. Ah, ¿sí? ¿De verdad? Sí. Qué bueno porque hoy tenemos que ahorrar, entonces vamos a hacer un dinero. Las seis principales. Si con apretar un botón pudieras hacer que todos se callaran, ¿en qué lugar lo apretarías? Gabriel. ¿En el estómago? ¿En qué lugar lo apretarías? ¿En el estómago? No. Escucha bien la pregunta. Si con apretar un botón pudieras hacer que todos se callaran, ¿en qué lugar lo apretarías? En el trabajo. En el trabajo. Específicamente, ¿en dónde está ese trabajo? En una oficina. En una oficina. Arriba tenemos eso. Bueno, la número dos, nos vamos a hacer cosas distintas. Que nos cuente, ¿verdad? ¿O no? Sí. ¿A qué te dedicas, Gabriel? Sí, pues principalmente soy capitán de bomberos en la ciudad de Tijuana. Capitán de... Oye, ¿ah, sí? Oye, qué honor. Es un trabajo heroico. Sí, sí, así es. Veinte años ya en la corporación. Ok, veinte años capitán de bomberos en Tijuana. ¿Luego? Este, me dedico a educar perros también. ¿Educas perros? Sí. Pues eres entrenador de perros. Sí. Así como César Millán. Algo, algo y de eso. Educación básica. Educación básica, primaria. Educación básica canina. Sí, primaria. O sea, sí, claro. Claro, claro. ¿Y luego qué más? Este, hacemos eventos para niños. Soy payaso también. Sí, payaso bombero. Payaso bombero, sí. O sea, te disfrazas de bombero, de payaso bombero. Sí, de payaso me maquillo y una peluca y todo. Y les cantas y todas las cosas. Hacemos juegos, interactuamos con los niños, les enseñamos qué hacer en caso de un incendio en su casa. Ah, mira, qué bien. Sí. Es payaso educativo. Sí, claro. Pues yo una vez conocí en una fiesta de adultos y llegó un payaso sexualón. Ah, no, no, yo no soy de eso. Sacó globos y bueno, las cosas que hacía con los globos eran terribles, pero no. Tú eres payaso educativo. Sí. Entonces, bombero. Este, entrenador de perros, payaso. ¿Y la cuarta profesión? Este, algo de la magia también, también le hago la magia. ¿Eres mago? Sí. Oye, y no se te confunden las cosas, de repente estás apagando un incendio y le dices, y quieres, y desapareces a alguien o... No, 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 se desapareció un bombero. No, 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 para nada. Se desaparece el carro de bombero y el otro... No, 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 todo, todo, lleva una orden. Sí. Sí. Sí, o ves un perro y le quieres echar agua, no, nada. No, 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 para nada. Ok, entiendo. Hay que cuidarlos. Pues felicidades, eres multifacético muy bien. Yo estoy hablando como... ¿Cómo pasó? Cien mujeres, siete respuestas. Pregunta. Si fueras palmera... Hazme el favor. Si fueras palmera... ¿Quién te agarró? No. Si fueras palmera, ¿qué famoso latino te gustaría que te quitara los cocos? Pues yo estaba bromeando, pero sí era más o menos Gabriel. ¿Michael Jackson? Michael... Michael Jackson. Famoso... Oh, famoso latino, perdón. Michael Jackson es latino y famoso... Y si fueras palmera, te gustaría que Michael Jackson te quitara los cocos. Cada quien sus gustos. Sí, sí, sí. Cada quien. Axel. William Levy. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! El señor Levy. Número uno. Todos vamos a aquel lado. Estaría la palmera ahí. ¿Tiene sed, chiquito? ¡Quítame los cocos! ¡Quítame los cocos! Gracias, chale. Con la palmera, carnal. Tienen fama, tienen fama, yo sé. Axel, ¿en qué oficio o profesión crees que los hombres podrían ser infieles? ¿Un trabajo de oficina? ¿Trabajo de oficina? ¿Cuál? Al jefe. ¿Pero qué hace específicamente? ¿Qué es oficio o profesión? Un fotógrafo. ¿Fotógrafo? Ok. Veamos, un fotógrafo. No, no está. Dos strikes. Enrique Spainte. Muy bien. Además de para enfriar uso que le das al hielo. ¿Dijiste, Axel? Patinarle cuesta, dice. Pero. Pero era buena. Algo de tu cocina que no puedes meter al microondas, dijiste. Sartén, la encuesta, dice. Ay, cero. ¿Qué puedes ver a través de una ventana, dijiste? Chicos de.... ¿Qué puedes ver a través de una ventana. Deja a través de una ventana.